...y se presentarán en sí flujos de información rápidos de trabajo. La forma de contenido de estos webinars apuntan a examinar herramientas del software de manera que puedan conocer casos reales de trabajo en un tiempo de no más de una hora. Los próximos webinars serán realizados todos los jueves y serán presentados por los profesionales pertenecientes a la división Scanner de Geocom. Como algunos saben, Geocom es una empresa que se encuentra en el mercado hace 35 años proporcionando soluciones geoespaciales y queremos aportar con nuestra experiencia sobre todo en estos tiempos que están bastante complejos. Estos webinars serán organizados por un mediador, empezando con una pequeña introducción y un especialista de nuestra área, el cual desarrollará un tema en cuestión. Durante la charla, ustedes pueden enviar sus consultas mediante el chat o también mediante el correo, los cuales se están visualizando en este momento, y serán resueltas al final la sesión. Los especialistas, el mediador en este caso, Valdoneira, quien le habla, y el ingeniero que va a desarrollar el tema es José Sala. En general, le agradecemos su asistencia, esperamos que estas materias sean de su utilidad y que también disfruten este webinar. Les pedimos, por favor, si ahora desactivar su micrófono y las cámaras para que esto sea más fluido. Y ahora vamos a empezar con el caso 2. Los objetivos que tenemos en este webinar principalmente es la obtención de productos topográficos a través, obtenido en este caso, de escáner láser, revisar toda la herramienta de cálculo de superficie y también la herramienta de cálculo de volumen, y vamos a analizar y ver los resultados en tiempo real. Todos estos casos que estamos mostrando son casos reales en los cuales los profesionales de Geocom han realizado las mediciones. En sí, ¿qué es el triple RealWord? RealWord está diseñado para el análisis y procesamiento de nueve puntos. Es un software que incorpora soluciones completas que en sí está, digamos, separado en dos módulos, que son los registros y en sí producción. Registro donde nosotros realizamos la unión o georepreciación de la nube de puntos y producción donde podemos sacar diferentes productos, ya sea en este caso, en el día de hoy, de índole topográfico. En sí, RealWord que necesita requisitos del sistema mediante su computador. Siempre estas recomendaciones son un sistema operativo de Windows de 8.1 a 10, un procesador multinúcleo de 2 GB superior. Recomendaciones en RAM son 74 GB como mínimo, y también, ojalá, unidades de estado sólido de disco duro. En sí, para la CPU, estamos hablando de 8 núcleos y 16 hilos. También recomendamos una tarjeta gráfica de un guido superior, y en estas otras cosas serían con un mouse de tres botones con ruedas, y en algunos casos, ojalá, que sean una doble pantalla. En sí, los requisitos que estamos tomando en este momento son los requisitos básicos del sistema. En sí, cuando un usuario de Tremble RealWord va madurando, también va encontrando que necesita superar, digamos, estos requisitos. En sí, RealWord, digamos, se incorpora módulo de trabajo. ¿En qué quiere decir? Que hay un módulo básico de trabajo, que sería el Tremble RealWord base, que es el que se va a hacer estudio en el día de hoy. Todas las herramientas que van a entregar el día de hoy comprenden Tremble RealWord base. ¿Qué hace Tremble RealWord base? Tiene herramientas de registro. En sí, la herramienta de registro es tomar dos nubes de escáner de diferentes posiciones, y por objeto poder unir esta nube, o también unirla a través de nubes, pero por cosas particulares que uno podría ver en la nube. En cuanto a herramientas topográficas, esta nube de puntos también yo la puedo filtrar, tener una superficie, tener alguna vectorización como un dibujo, y realizar cálculo de volumen. En la segunda módulo de RealWord, digamos así, estaríamos con RealWord Advance, que RealWord Advance también tiene herramientas de registro, incorpora las mismas herramientas que tenemos en el base, podemos unir la nube de puntos por objeto, por nube, en esto aquí incorpora planos verticales, y también podríamos georreferenciar a través de la configuración de la estación. También tenemos entregarla en 3D e inspección, acá podemos hacer perfiles horizontales y transversales, podemos obtener autoproyecciones, y también podemos realizar inspecciones de los D y 3D, como se puede ver en la imagen en la presentación. Las exportaciones también aquí son muy importantes, porque tenemos exportación directa en SketchUp Pro, y publicación también de los proyectos. Tenemos un tercer módulo también de RealWord, que sería el Timber RealWord Advance Modeler, que en esto también sigue incorporando lo que ya veíamos las anteriores, aquí seguimos creciendo, acá lo que podemos hacer es una generación de modelos CAD, una extracción de cilindro, también hay una herramienta muy buena que es el EasyPack, que nosotros podemos seleccionar una sección de la nube de puntos en la que encontremos alguna tubería, y RealWord lo que hace es hacerla de manera automática, hacer el seguimiento de tubería y transformarla o vectorizarla. Modelados de estructura, y también modelados de asistido de escalera y escalería. También algo muy importante que trae esto, que es la exportación a PDMS directa. Tenemos otro módulo, que ya sería el último, que este es muy específico, que es Trimble Advanced Tank. Esto en sí, como les hablaba específico, porque el análisis estructural de este tanque de almacenaje. Entonces acá podemos hacer este análisis y también posteriormente tener un informe en relación a todo este estudio que hemos realizado. Todo esto que hemos conversado en sí de Trimble Real World, digamos que uno puede ir creciendo con Real World. Entonces, finalmente todos los módulos, siempre el que uno empieza es, digamos, Trimble Real World base, pero en general uno puede ir creciendo a través del tiempo. Ahora vamos a revisar algunos conceptos importantes que hay aquí. En general, aquí hay una nube de puntos. Nosotros acá vamos a trabajar con nube de puntos que han sido capturados por un escáner. Como bien sabía, un escáner es una captura masiva de nube de puntos. Y finalmente se refiere a un conjunto de nube ubicado en un sistema de coordenadas, que es tridimensional. En sí hay una alta representatividad de esto y una muy buena precisión en estos hardware. Hoy en día esto ha avanzado mucho y requiere de un software que realmente pueda leer esta cantidad de información, que es una data base muy importante, pero que en general lo que tenemos que tener es un producto que quizás otros software también lo puedan leer. En sí también, acá, si seguimos con la presentación, tenemos el concepto de escáner láser. Como referíamos, en general un escáner láser es un equipo topográfico de una captura masiva geoespacial y como hablábamos anteriormente, nos permite una fuerte representación de la realidad que tenemos del entorno en diferentes acciones, ya sea topográfica o también en una zona industrial. La precisión es muy buena y hoy en día ya también tenemos una alta gama de escáner láser. La tecnología se basa en general siempre en ángulo y distancia y nuestros escáner láser en general son la respuesta de un láser a alguna superficie que nosotros podamos llevar. Si seguimos con la presentación, por favor, aquí en general lo que queremos mostrar es que nosotros tenemos mucho hardware, mucho escáner láser, los cuales son escáner estático, escáner móvil, ya sea en un vehículo, en un dron, o también en una plataforma como puede ser la tecnología hoy en día que es el LAN, que es caminando. En sí, el gran aporte de RealWare a todo esto es que es un gran gestor de datos de todas estas plataformas. RealWare no tan solamente está con un solo escáner, sino que puede materializar o realizar ciertas acciones con todos los escáneres que hay en el mercado y podemos obtener producto a través de ellos. Ahora nuestra segunda parte que viene, en sí va a ser presentada por el especialista que es José Sala. Ya aquí vamos a entrar esencialmente en el trabajo con RealWare. Él va a mostrar un caso que nosotros tenemos de éxito que va con triple RealWare base y que es un caso topográfico netamente. Entonces le doy el paso ahora a José para que siga con la presentación. Gracias. ¡Gracias! Ahí está, discúlpenme. Ahora sí se escucha. Disculpenme, ya tenía apagado el micrófono. Les decía que muchas gracias, Osvaldo, mi nombre es José Salas. Muchas gracias por participar en este webinar. Para poder mostrarles un poquito cuál es el flujo de trabajo que nosotros presentamos con nuestra línea de escáner y 3Migral Works asociado, ¿cierto? Y en la primera presentación que les estoy mostrando, ¿cierto? Nosotros tratamos de agrupar los trabajos en tres módulos principales, ¿cierto? Y el primer módulo se refiere principalmente a la captura. Ya, trabajo realizado en terreno, con diferentes tipos de capturadores, para después ya comenzar con el trabajo en gabinete. Registro y producción. ¿A qué se refiere la captura? Bueno, como les dije, la captura principalmente es el trabajo que realizamos en terreno. Se realiza a partir de diferentes capturadores, ¿cierto? Diferentes capturadores que según nuestro portafolio de equipo, ¿cierto? Tenemos nuestras cuatro marcas principales, ¿cierto? Trimble, Riegel, Geoslam y Carson. ¿Ya? Y el flujo de trabajo que vamos a presentar en este webinar específico de topografía está casi principalmente enfocado a levantamientos con escáneres estáticos. ¿Ya? En primera instancia se realiza la captura, ¿cierto? Para luego continuar con el registro y finalizar con la producción y extracción de productos. ¿Ya? ¿El registro? ¿Qué es el registro? Bueno, básicamente, el registro, una vez que ya tenemos los datos capturados en terreno e importados en nuestro proyecto, el primer paso es realizar el registro de datos. Básicamente, bueno, lo que dice ahí es alinear las capturas realizadas en diferentes posiciones de escáner, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad de esto? Generar una sola nube de puntos que sea consistente. ¿Ya? Ahora, Timber Railworks tiene varios métodos detallados de registro, que los vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pero un aspecto muy importante, y que también se puede ver acá en el esquema que está al lado, es que un aspecto muy importante es el traslape. Que exista un buen traslape entre posiciones de escáner. ¿Ya? Porque las diferentes estrategias de registro se van a basar en información común entre las diferentes posiciones de escáner. ¿Ya? Y Timber Railworks, como lo vimos también en los módulos que presentó Osvaldo, presenta diferentes opciones de registro. ¿Ya? Una de ellas es realizar el registro por planos verticales. ¿Ya? ¿Qué se refiere básicamente a la unión de las diferentes posiciones? utilizando como datos las estructuras verticales o paredes que existan en los diferentes levantamientos. Este tipo de registro es muy útil para zonas con alta presencia de muros o alta presencia de estructuras verticales. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el software es aislar pequeños tramos de nubes verticales, ¿cierto? Y tomando zonas comunes entre las diferentes posiciones de escaneo para hacer el registro, para ir haciendo la unión. Toda la información que nosotros le estamos presentando acá, ¿cierto? Está alojada en nuestros consejos Railworks que hemos ido generando hace algún tiempo, ¿cierto? Y eso está disponible en la página de Geocom, en donde tenemos material audiovisual, ¿cierto? Y un documento asociado al flujo de trabajo. Ya por eso es que no vamos a ahondar tanto en este tipo de... en este trabajo específico. Pero van a estar de referencias porque es muy buen material para que ustedes vayan echándole mano para ir trabajando con ello. ¿Ya? El siguiente modo... perdón. El siguiente modo de registro es un registro basado en objetos. ¿Ya? La lógica es la misma, también la intención es unir las diferentes posiciones, pero al contrario de lo que hace el registro por planos verticales, aquí se basa en objetos presentes en la nube. En este caso, esferas. O tarjetas. Muchos de ustedes han visto tarjetitas blancas y negras pegadas, por ejemplo, en las estaciones de metros, cuando podíamos entrar ahí. ¿Cierto? Así es que se basa básicamente en eso. Pero, RealWorks también tiene la posibilidad de asignarle esta categoría a otros objetos. Por ejemplo, una esquina de un cajón, objetos sólidos que pueda identificar claramente, y yo también le puedo asignar la categoría de objetos para que los utilice dentro del registro. ¿Algunas consideraciones dentro de este tipo de levantamiento? Bueno, es más complejo trabajar de esta forma en terreno, porque tienes que ubicar las esferas, ubicar las esferas de tal forma que desde dos posiciones veas a lo menos tres, entonces se hace un poco más engorroso en terreno, comparado con planos verticales que es ir levantando y teniendo el suficiente traslapes, si es que tienes estructuras verticales presentes. ¿Ya? Es más lento en terreno, por tanto, por esta ubicación de las esferas, por esta ubicación de la posición, fijándose en que las esferas como las puedas ver. Pero es un levantamiento altamente confiable, porque te da el resultado final del registro, te entrega la información de precisión de la ubicación de esa esfera. Entonces tienes un reporte bastante confiable de la precisión del levantamiento. ¿Ya? El tercero y último forma de unir las posiciones es el registro nube-nube. Aquí se refiere a la unión manual de posiciones de escaneo, basándose en la información de la nube capturada. ¿Ya? Hay dos formas de hacerlo. Una es buscar puntos reconocibles dentro de la nube. Una esquina de un vehículo, una esquina de un cajón, alguna estructura reconocible, ¿cierto? Ir haciendo selecciones en ambas nubes. O la otra es simplemente trasladando y rotando una nube con respecto a la otra para realizar el ajuste. ¿Ya? Es muy útil en el terreno, porque yo levanto y me preocupo del traslapes. ¿Ya? Y, por tanto, voy midiendo rápidamente. Si el traslapes es bueno, incluso RealWorks tiene una forma automatizada de registro. ¿Ya? Que yo selecciono las dos nubes y le digo ya, busca el traslapes, y el software hace una buena aproximación. Tengo un colega que le gusta bastante esta forma de registro, pero sí es importante que cuando hagan esta forma de registro, y, por ejemplo, si están tratando de escanear una estructura, idealmente el registro nube a nube lo hagan en esa estructura, con la nube de esa estructura. Porque de esa forma, ¿qué es lo que garantizan que el ajuste y el mejor ajuste se va a realizar en mi zona de interés? Y para eso ustedes se pueden basar en diferentes herramientas de RealWorks, como son la segmentación, para ir limpiando la nube y dejando sola la zona de interés para ir haciendo este tipo de ajustes. ¿Ya? Entonces, esas son básicamente las tres formas de registro que presenta RealWorks. Luego, una vez que ya tenemos armada la nube de puntos, ¿cierto? Continuamos con el proceso lógico de darle posición geoespacial a esta nube de puntos. Si es que la necesitamos, obviamente. La georeferenciación, bueno, ustedes ya lo saben, ¿cierto? Es definir una posición y orientación dentro de un sistema global de coordenadas de este levantamiento. ¿Ya? Se puede realizar a partir de varias opciones. Darle coordenadas a objetos, por ejemplo, a estas tarjetas. Darles coordenadas a la posición del escáner. Colocar el escáner sobre un punto topográfico. Existen varias estrategias de georeferenciación, ¿cierto? Y aquí les dejamos dos, nuestros dos consejos RealWorks de georeferenciación para que tengan un barniz de cómo realizar cada una de esas formas de georeferenciación. ¿Ya? Continuamos ahora con el trabajo, el flujo de trabajo de nube de puntos y nos vamos a la producción. ¿Cierto? Y en producción, y específicamente en este webinar, ¿cierto? Vamos a hablar de dos trabajos importantes dentro de la topografía, ¿cierto? Como son el generar una superficie, que no es más que generar una maíz de triángulos para representar la superficie de trabajo, ¿cierto? Y después vamos a revisar también un flujo de trabajo que corresponde al cálculo de volumen. ¿Cierto? Para esto yo voy a abrir RealWorks, ¿cierto? Y aquí ya estamos dentro de la interfaz de RealWorks y puedo ver una nube de puntos, ¿ya? En este caso, con color verdadero. Y RealWorks, como habló Osvaldo y hemos hablado habitualmente, tiene dos módulos. En primera instancia el módulo de registro, ¿cierto? Donde me va a permitir hacer todas las opciones que hablé anteriormente, ¿cierto? Registro, georreferenciación. Y un módulo de producción donde ya yo voy a empezar a trabajar con la nube y pasar producto. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a realizar en este ejercicio? Tenemos una nube total del proyecto, ¿cierto? Un levantamiento hecho en un rasgo minero con un escáner de alta distancia, ¿cierto? Un Rigil VZ2000. Ya tenemos cuatro posiciones de escáner para, o tres posiciones de escáner en realidad, para levantar toda esta zona, ¿cierto? Vemos el detalle de la nube. Esta nube la podemos ver de diferentes formas, ¿cierto? Visualizar de diferentes formas. Y yo voy a poder ir a partir de una herramienta, de diferentes herramientas, ¿cierto? Y ir segmentando, y ir dejando la información que yo necesito para trabajar. ¿Ok? Y además también puedo irla filtrando. Habitualmente cuando uno trabaja con escáner láser, tenemos escáner láser, por ejemplo, TQ8 que mide un millón de puntos por segundo. Y dentro de esa gama tenemos escáner, ¿cierto? Por tanto, nuestro levantamiento, cuando nosotros hacemos el registro, un levantamiento fácilmente puede llegar a los mil millones de puntos. Pero nosotros habitualmente no vamos a trabajar con toda esa nube. Entonces, RealWorks también tiene opciones de manejo de nube de puntos en donde vamos a filtrar la información. Por ejemplo, la nube que yo le estoy mostrando ahora tiene un filtro espacial de nube cada dos metros. ¿Ya? Y vemos que es bastante buena la subrepresentación y es bastante manejable. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer ahora? Por ejemplo, voy a segmentar una zona del rasgo, ¿cierto? Básicamente para optimizar tiempos, ¿cierto? Voy a generar otra capa. Lo bueno que tiene RealWorks es que yo puedo ir generando diferentes capas dependiendo de la porción de nube con la que yo quiera trabajar. Y después les voy a mostrar que esas diferentes capas también las puedo ir uniendo. ¿Ya? Y voy a tomar esta nube y me voy a ir a la opción de superficies y a la opción de generar mallas. ¿Ya? Y en generar mallas tenemos varias opciones de mallas. Varias opciones de proyección de mallas. Por ejemplo, la mayoría de los softwares de ingeniería trabajan con proyecciones planas, ¿cierto? Que yo genero un plano, ¿cierto? Y luego todos los triángulos se van a proyectar en esa superficie. Pero RealWorks tiene algunas ventajas comparativas con respecto a eso porque, por ejemplo, puede generar una proyección cilíndrica. ¿Cuándo lo utilizamos esto? Cuando estoy trabajando, por ejemplo, en túnel. Cuando yo quiero hacer la superficie de un túnel, no me sirve la proyección de malla porque tengo dos puntos en el mismo XY, ¿cierto? Pero con diferentes zetas. Y que es lo que haría el software, generaría una especie de serruchos, ¿cierto? Pero RealWorks para ese tipo de soluciones tiene la proyección cilíndrica. Y todos los triángulos del túnel específicamente los generaría en esa proyección. También puedo darle una proyección a partir de la vista. Por ejemplo, yo aquí podría buscar la mejor visualización de frente de la nube y que todos los triángulos se proyecten en el plano que genere la visión que estoy generando ahora. A partir de una estación. O simplemente sin proyección. Que el software solo se va a preocupar de la distancia entre los puntos para hacer la malla de triángulos. ¿Ya? Vamos a utilizarla más fácil. ¿Cierto? Que es un plano. Y dentro de eso tengo varias opciones de plano. Pero por ahora vamos a usar el plano Z. El eje Z para generar un plano. ¿Ya? Yo aquí puedo interpolar zonas que no tenga datos. Siempre y cuando yo deje, activa esa opción de eliminar descontinuidades. Y aquí podemos ver que la malla ya está generada. ¿Cierto? Entonces, a partir de esto, yo tengo una muy buena representación de esa malla. ¿Cierto? Y esa malla yo quizás, si es que solo necesito hacer esa malla, yo ya podría exportarla. Pero, si me pongo un poco más quisquilloso, por ejemplo, tengo algunos pics, algunas nubes que me generaron algunos pics de información. Entonces, yo también tengo algunas opciones de edición de malla. Y dentro de las herramientas de generación de malla, por ejemplo, yo puedo hacer una pequeña selección. Y tengo esa herramienta de quitar crestas. ¿Ya? Que quizás como está un poquito lejos, no lo pudieron ver. Pero, si ahora me acerco, ¿cierto? Aplico la opción de eliminar crestas. Y el software va suavizando y va eliminando esas puntas. ¿Ya? O sea, polución, algún objeto que no eliminamos bien en forma manual. Pero, existen esas informaciones. Y el software tiene esas herramientas de edición. ¿Ya? Tiene herramientas de suavizar la superficie. Y tiene herramientas de refinarlo. ¿Cuál es la función de esto? Optimizar la malla. Y con la intención de bajarle el peso al producto final. Eliminando y suavizando triángulos en zonas planas. Y optimizando la cantidad de triángulos para el trabajo que estamos haciendo. ¿Cierto? A menos triángulos, menos peso va a tener la información cuando la vayamos exportando. Y una vez que nosotros generamos la superficie, ¿cierto? Lo siguiente que siempre nos piden entregar son curvas de nivel. Entonces, también tenemos la opción de curvas de nivel. ¿Cierto? Aquí yo le puedo decir el... La primera curva, ¿cierto? Cada cuántos metros quiero hacer la curva. Por ejemplo, vamos a hacer cada cinco. Tolerancias. Una tolerancia para que el software vaya interpretando la superficie para dibujar la polilínea que corresponde a la curva de nivel. ¿Cierto? Cuando yo le doy el OK, el software ya genera las curvas. ¿Ya? Y voy a poder irlas revisando una a una. ¿Ok? Tengo la opción de ir generando curvas principales y curvas índice. ¿Ya? Por ejemplo, que tome la primera. Y que la quinta sea una curva índice. Y por tanto le va a dar otro espesor de nube. ¿Ya? Eso también es totalmente factible. Cuando yo le diga a crear. Ese dato ya está generado. ¿Y cómo lo deja RealWorks? Lo deja básicamente en una carpeta. Donde están almacenadas todas las polilíneas correspondientes. Y la superficie la va a dejar en una layer independiente. Con el símbolo de una malla generada a partir de una nueve puntos. Yo aquí tomé una muestra. Pero si, por ejemplo, quisiéramos mostrarla... Voy a ocultar esa geometría. Quisiera mostrar, por ejemplo, el rasgo total. Ahí está el rasgo entero. Y, por ejemplo, mostrarles esa geometría. Aquí tenemos las curvas de nivel ya generadas. ¿Cierto? Curvas de nivel que son exportables. RealWorks tiene algunos formatos de... Bueno, bastantes formatos de exportación. Dentro de eso, de YF, de WG, de DGN, para comunicarse directamente con Macro Station. ¿Cierto? Y aquí tenemos la información ya exportada. ¿Sí? Y, bueno, esas letras son básicamente la etiqueta de las curvas de nivel. Así que después es fácilmente eliminable. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí dos trabajos topográficos bastante habituales en nuestro trabajo. Además de eso, bueno, perfiles de corte. Yo podría generar un plano y generar el perfil de corte. Bueno, algunas secciones que podemos irlos revisando en los siguientes webinars. ¿Cierto? Y el siguiente trabajo corresponde a el cálculo de volumen. ¿Ya? Básicamente, el objetivo es definir la comunicación de un material de una copia. ¿Ya? Y tenemos otro proyecto acá. En donde tenemos la visualización de dos acopios levantados. ¿Cierto? Y aquí vamos a ver la interoperabilidad del software con los diferentes hardware, con los diferentes equipos con los que contamos en Geocon. Porque aquí ya no estamos hablando de posiciones de escáner estático, sino que es una nube levantada con el escáner Safe Horizon, ¿cierto? De Geoslam. Por eso es que acá se ve el operador o la persona que iba junto con el operador con la trayectoria por la que fue caminando. Entonces, el operador recorrió la zona de los acopios para entregarlos a nubes. Una nube en formato LAS, que ya está georreferenciada, ¿cierto? Y que es fácilmente importable de acá a RealWords. Y si no viene georreferenciada, también existe la opción acá de poner algunos objetos identificables y poder asignarles coordenadas. ¿Ya? Entonces tenemos la nube total del proyecto, ¿cierto? Pero yo voy trabajando con algunas porciones de nube. Por ejemplo, los dos acopios que necesito. ¿Ya? También los voy a poder filtrar. Por eso es que esta es una muestra del dato a 20 centímetros. Luego, si es que yo tengo una base, también genero una superficie base para calcular los acopios. ¿Ya? Si es que los acopios están dentro de una zona donde ya tengo el piso con topografía y existe una malla, RealWords también va a poder aceptar esa superficie en formato de XF y vamos a poder trabajar con talla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Básicamente, para que se vea un poquito más ordenado, básicamente, corté los dos acopios, ¿cierto? Y los monté sobre la superficie. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Selecciono las dos layers. Me voy a la herramienta de cálculo de volumen. El software siempre te va a decir que genera un plano. ¿Y cuál es la función de ese plano? Quizás va a ser súper, mucho más fácil que yo se los muestre acá. ¿Cómo hace el cálculo de volumen? Bueno, RealWords y la mayoría de los software, ¿cierto?, calcula estos prismoides, ¿cierto? Yo tengo dos opciones acá. Uno es darle la resolución a esos prismoides, o sea, darle cuál es el ancho de ese cuadrado que se proyecta en la vertical, ¿cierto?, de ese prismoide. Y la siguiente, a partir del plano, es darle dirección a esos prismoides. Entonces, aquí el plano está en el eje Z, pero por ejemplo, si yo quisiera calcular el plano en otra dirección, o calcular esos prismoides en otra dirección, yo cambio la dirección del plano, y todos esos prismoides, en vez de estar dibujados en la vertical, estarían dibujados de esa forma. Cambian la orientación de los prismoides para el cálculo de volumen. Entonces, esa es la función de ese plano. Y ese plano, por ahora, da lo mismo donde esté, solo le estoy dando dirección. Pero yo también podría ubicarlo. Resolución. La resolución, como les dije, básicamente es cuál es el tamaño de esos prismoides. Y aquí, en esta pantalla, que es lo que quería ejemplificar, es ver cuál es la diferencia entre un prismoide más ancho, digamos, contra uno más pequeño. En cuanto a la representación del volumen, en cuanto a la representación de la zona, y cuál es el ajuste a los nueve puntos que estoy calculando. Entonces, esto del tamaño de los prismoides también va en relación al material con el que estoy trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando con un acopio de áridos, claro, voy a poder poner un prismoide de 20 centímetros, 50 centímetros. Pero si lo que estoy cubicando en realidad es concentrado, que necesito mucha precisión en el cálculo de volumen, ahí voy a tener que usar un tamaño de prismoide bastante más pequeño. Eso es importante que lo maneje. Cuando yo le diga, voy a subir un poquito esto para efectos de que no se quede tanto tiempo calculando, cuando yo le doy lista previa, ¿cierto? Ya aparece la información del cálculo de volumen. RealWorks, que es lo que hace siempre, les va a mostrar una visualización gráfica de el volumen que está calculando, por eso lo muestra a partir de esos prismoides. ¿Ya? Y les muestra, en primera instancia, los volúmenes asociados, ¿cierto? En positivo y en negativo. Esto demás, lo vamos a poder visualizar en un reporte, ¿ya? Y si yo le digo que lo guarde en un formato RTF, ¿cierto? Yo voy a poder tener el cálculo del volumen, ¿cierto? El tamaño de la cuadícula, ¿cierto? El volumen de monte de terraplén y las áreas. Y este informe va a servir como base para adornarlo, ¿cierto? Ponerle las imágenes respectivas y poder tener ya un entregable. ¿Ya? Cuando yo le digo crear, ya se genera la capa correspondiente acá. ¿Ya? Y habitualmente, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, en esta resolución de 50 centímetros que calcule, ¿cierto? Es donde voy a sacar las imágenes para el informe. Pero, el resultado real que yo voy a poner en el informe va a ser con un prismoide bastante más pequeño. Entonces, ese es el resultado final, que es un prismoide que se ajusta muchísimo más a la topografía. ¿Ya? Y aquí también tenemos algunas herramientas del volumen. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poder visualizar solo el volumen de la zona que yo encerré. Sin contabilizar los dos acopios. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me permite eso? No tener que estar separando los acopios haciendo dos cálculos volúmenes. Sino que, básicamente, yo le voy diciendo al software, ya, mira, muéstrame el volumen de una u otra zona. ¿Ya? Así que igual tiene algunas herramientitas acá el volumen. Algunas herramientas, por ejemplo, si es que no llegara a medir el total o es un espacio acá de nube de punto, eso fue también la capacidad de interpolar con respecto a la pendiente y calcular un volumen aproximado. ¿Ya? Así que, esa es la información de las dos entidades topográficas que, o resultados topográficos que queríamos mostrarles el día de hoy. Estamos abiertos a consultas. Osvaldo dijo que las consultas, por favor, las enviarán por el chat o por el correo. Así que, estamos abiertos ahora a un periodo de consulta. José, mira, Osvaldo, por acá, aquí te tiene una consulta. Me dicen, ¿por qué hay volumen negativo en la muerta que tú expusiste? Básicamente tiene que ver con la posición de la superficie o la posición de la línea base. Por ejemplo, si yo la miro con mucho detalle, veo que hay nueve puntos bajo la superficie base. Entonces, por tanto, cuando el software intenta calcular, eso también lo toma como un cálculo volumétrico. ¿Ya? Para mejorar eso, hay que mejorar la superficie base, básicamente. Ok, ya te tengo una segunda consulta acá. ¿Puedo ocupar Real World con datos UAE? Sí, sí, por supuesto. Todos los softwares de UAV, en nuestro caso Metashape, TDC, ¿cierto? Permiten exportación de datos como nube de puntos. Y, por tanto, existen algunos formatos universales de intercambio, como el LAS, el LAS comprimido o el E57. Y todos esos formatos son legibles para Real World. Así que, sí, sin problema. Ya tengo una tercera consulta. ¿Todas las formas de registro son compatibles con datos de diferentes capturadores? Ahí tendríamos que hacer algunas diferenciaciones. En primera instancia, las formas de registro son compatibles para escáneres estáticos. ¿Ya? Los escáneres móviles como GeoSlan, por ejemplo, ya la nube viene registrada. Así que, por eso, algo de la salvea. Existen algunos formatos que son compatibles y otros no. Por ejemplo, para trabajar nube a nube, yo puedo importar formatos LAS, E57, y los va a poder juntar y hacer el registro nube a nube. Pero formatos LAS y E57, no puedo buscar objetos dentro de esa nube. ¿Ya? Entonces, para esos formatos quedan restringidos el registro por planos verticales y el registro por objetos. Pero, por ejemplo, si estoy trabajando con equipo REGLE, Real World tiene la opción de abrir directamente el proyecto REGLE. Y cuando lo abre, hace la transformación del dato desde el formato RxP, que es el nativo de REGLE, a un TZF, que es el nativo de STRIMBLE. Al hacer esa transformación, ya se activan todas las opciones de registro. Planos verticales, objetos y nube, obviamente. Faro, por ejemplo, también Real World mantiene la opción de lectura directa de formatos FLS. Y sí, van a estar abiertas todas las formas de registro. En general, cualquier escáner o software que pueda exportar archivos PDX son transformables a TZF. Básicamente eso. Disculpa si me largué un poquito con la respuesta. Hay otra pregunta, mira. ¿Se pueden exportar mallas a Civil 3D? Sí, sí, porque Real World puede hacer exportaciones directamente a DXDWG. Y si estábamos trabajando con Macro Station o Power Civil, también tengo el formato directo de higiene. Así que sí, sí puedo hacer exportación. Hay otra pregunta. ¿Se pueden rellenar en la superficie lugares que obviamente no tengan triángulo? Sí, mira. A ver, acá. Sí. Sí veo... Sí veo este adito, ¿cierto? Y veo la generación de mallas. El software, cuando estoy trabajando con esta opción de proyección basada en plano, tiene esta opción que dice eliminar descontinuidades. Y si está desactivada, el software va a interpolar. Si está activada, el software va a dejar la perforación. ¿Ya? Lamentablemente esa opción de relleno no está activa en todas las opciones. Porque, por ejemplo, si hago una opción de sin proyección, no la voy a tener activa. Y ahí sí va a dejar el forado. ¿Existen algunas formas de poder arreglarlo? Sí, sí puede ser. Pero es más trabajoso. Mi otra consulta. ¿Se puede trabajar con levantamientos sucesivos e ir calculando volúmenes de explotación? Ejemplo, minería. Sí, sí. Porque, mira, por ejemplo, acá en la nube de puntos, aquí está toda la nube de puntos que está reflejada acá en registro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo esto lo genero... Voy a generar dos grupos. Por ejemplo, voy a poner una fecha, el 6 del 4, y voy a hacer otra carpeta que va a ser el 9 del 4. ¿Ya? Entonces voy a dejar esa acá. ¿Cierto? Y esas dos acá. ¿Ya? Tratando de mantener como el orden de los diferentes levantamientos. Entonces yo podría irme acá a editar, muestreo. Y puedo ocupar uno de los filtros que dice basado en escaneo. Entonces, por ejemplo, yo puedo acá separar la nube. Puedo decirle ya, mira, genera una nube solo con la información de hoy. ¿Cierto? Y acá apareció otro layer, que esa layer la puedo renombrar como 09 del 04. ¿Cierto? Y otro layer con la otra zona, ¿cierto? 06 del 04. Y esas dos, yo las podría utilizar para hacer un cálculo volumen. Así que sí, se puede. Tiene una ventaja RealWorks también, que no necesito hacer la superficie para calcular el volumen. Puedo trabajar a partir de dos nubes de punto y que le haga el volumen. Entonces, es totalmente factible hacerlo. Incluso tú, a partir de estas layers, podrías segmentar la zona que quieres cubitar, donde está el avance, por ejemplo. Para no estar trabajando con toda la nube. Pero sí, la respuesta es sí, es totalmente posible. Ok, José, me da otra consulta. Y que esto va a venir en otro webinar, sí. En trabajos con estructuras, ¿el software puede crear planos y cilindros? Puede hacerlo. Estaba planificado un webinar de modelado 3D. El software tiene la capacidad, en el módulo Advanced Modeler, tiene la capacidad de modelar estructuras, cilindros y algunas escalerillas y otras formas. El software tiene un módulo completo de modelado. Ok, mira, otra consulta. ¿Está el software trimmer RealWorks en versiones demo para utilizarlo en casa y no en el trabajo? ¿En versión demo o en versión de red, por ejemplo? No, no, no. Lo que entiendo es la consulta es para trabajar en casa. A ver, ¿existen formas de licenciamiento de RealWorks para trabajar con llave física o trabajar en red? Si yo trabajo con una licencia en red y yo configura una red VPN, por ejemplo, yo podría conectarme desde mi casa a la licencia del servidor en la oficina y poder trabajar desde la casa. Si la consulta es si existen códigos de demostración, sí, sí existen, y eso se analiza caso a caso con el cliente respectivo. Lo otro sería usar RealWorks Viewer, pero no con todas las propiedades del software. Sí, sí, exacto. Y es lo que dice, muy bien lo que dice Estosbaldo, con RealWorks Viewer tienen la posibilidad de visualizar un proyecto, quizás hacer algunos cortes, pero no tienen las herramientas de cálculo activas. Pero claro, también existe RealWorks Viewer. Otra consulta, ¿qué ventaja tiene RealWorks sobre Geomagic? Son dos software totalmente con enfoques diferentes, porque Geomagic es un software pensado en la ingeniería inversa. Entonces Geomagic tiene herramientas más de modelado, de generar revoluciones. Mientras tanto RealWorks está enfocado en la producción, topografía, por ejemplo, como lo que vimos ahora, un modelado de plantas, que Geomagic lo puede hacer, pero no lo hace tan efectivo como puede llegar a ser RealWorks con un complemento edgewise. Yo creo que no son software comparables. Aún cuando los dos manejan nueve puntos y pueden generar superficies, pero el enfoque de Geomagic es totalmente pensado en la ingeniería inversa. Ok, otra consulta. Desde RealWorks Base, ¿se puede exportar un DXF o DWG o un DGN? ¿Exportar? ¿Exportar o importar? No te entendí, escucho. ¿Exportar? Sí, mira, cualquier superficie, por ejemplo, yo activo la opción de exportación y tengo esos formatos, DXF, DGN, DWG, para superficie, ¿cierto? Y algunos formatos para nueve puntos. ¿Ya? Sí, es totalmente interoperable con otros software. Y mira, hay otra consulta. ¿Cómo afecta la precisión de los filtros? Ya, estoy volviendo un poquito a la pregunta, a la comparación con Geomagic, ¿cierto? Son dos software que nosotros manejamos bastante bien porque son dos software que nosotros vendemos, comercializamos. Así que, por eso es que nosotros tenemos diferentes enfoques para los diferentes productos, ¿ya? El software Geomagic principalmente pensado en ingeniería inversa y RealWorks para nueve puntos, para otro tipo de trabajo. Se me quedó eso en el tintero. Así que, por favor, me repiten la pregunta, por favor. Mira, ¿cómo afecta la precisión realizando los filtros en RealWorks? ¿Cierto? ¿Ese efecto de dos metros? ¿Cómo le afecta la nube en general? Lo que hace el software en realidad es un filtro de aproximación. O sea, yo voy a intentar que el equipo, que el software vaya dejando puntos lo más cercano a dos metros. ¿Ya? Entonces, en ningún caso el software inventa puntos o nada por el estilo. Son puntos que existen en terreno. Bueno, si puede afectar en algo, va a afectar en la representación del terreno. ¿Ya? Pero ahí hay que poner en la balanza, porque, por ejemplo, un rasgo minero o un acopio, si yo dejo puntos cada cinco centímetros y hago una superficie, en primera instancia RealWorks va a tener que trabajar muchísimo para poder calcular esa superficie y luego cuando yo intente exportarla, por ejemplo, SIL va a tener problemas para cargarlo y si estoy trabajando con software minero, por ejemplo, Vulkan, también va a tener un problema inmenso para cargarlo. Entonces, ahí hay que poner esas dos cosas en la balanza. Una buena cantidad de puntos para una buena superficie y que después el dato que tú extraigas de acá sea manejable para el software que continúa dentro del flujo de trabajo. Ok, tengo otra consulta. ¿Se puede generar curvas de nivel a partir de una superficie o se puede a partir solo de una nube de puntos? Ambas. Ambas. RealWorks tiene la ventaja de que puedes calcular las curvas de nivel tanto a partir de una superficie como de la nube de puntos. Ok. Mira, en general, estas han sido como las consultas... Ah, tengo una acá en el... Te nombré. Es más que nada por la versión anterior. Si tengo RealWorks, perdón, RealWorks en una versión anterior y quiero incorporar un módulo, por ejemplo, un módulo Advanced, dicen, ¿tengo que hacer solo compro el módulo o tengo que actualizar la licencia? Ah... Mira, depende, va a depender mucho de la fecha de compra. Por ejemplo, cuando tú compras un software, tienes un año de garantía, ¿cierto?, de actualizaciones gratuitas. Si tú estás dentro de ese año de garantía, comercialmente, lo más probable es que solo tengas que comprar el módulo. ¿Ya? Mientras tanto, que si ya estás fuera de ese periodo de garantía, vas a tener que actualizar tu garantía del software, actualizarlo en la última versión y ahí desean comprar el módulo correspondiente. Mira, a través de eso también, dicen, ¿podría desarrollar, dicen más, la idea de la diferencia entre Advanced y Modeler? Advanced y Modeler. Mira, vamos a ver un poquito acá la presentación. Bueno, vamos a ver presentaciones y eso. RealWorks Advanced Incorporar con respecto a base la opción de calcular registro por planos verticales. ¿Ya? Y activa algunas opciones de inspección. Inspección 3D. ¿A qué se refiere la inspección 3D? Es comparar la nube de puntos con respecto a un módulo. Por ejemplo, como se ve acá en la imagen, ¿cierto? Aquí lo que estamos comparando es la nube de puntos del estado real del túnel contra el diseño del túnel. Esas herramientas están presentes desde Advanced. ¿Ya? Entonces, herramientas de inspección, herramientas de inspección, voy a ir de nuevo, RealWorks, herramientas de inspección, nube contra modelo, ¿ya? Nube contra nube, por ejemplo, que también lo vamos a desarrollar en un webinar que viene a continuación. Por ejemplo, yo quiero hacer la comparación de dos nubes de puntos. Por ejemplo, ver espesores de choque en un túnel. Escaneo antes, escaneo después de hecho creteado y me va a permitir hacer esa comparación entre dos nubes de puntos. ¿Ya? Inspección de planicidades de piso, también. Pero todas las herramientas de inspección están basadas en o parten desde el RealWorks Advanced. RealWorks Base es más limitado en ese sentido y tenemos hasta las herramientas topográficas y herramientas de dibujo. Pero ya inspección parte desde Advanced. No sé si yo medianamente creo. Ok. Mira, José, por ahora no tenemos más preguntas. Ah, mira, aquí hay una. Para el levantamiento de equipos mecánicos, ¿cuál es la precisión de un modelado? Va a depender mucho de la precisión del equipo en el que se levantó, de la precisión del registro. Lo que sí, RealWorks, comparado con algunos software, ¿cierto? RealWorks, lo que hace es ajustar la figura a la nube de puntos que tú le estás entregando. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la precisión del modelado va en directa relación a la nube que tú le estás entregando. Si la nube está bien levantada, bien registrada, vas a tener muy cercana la precisión del levantamiento. comparado con otros software, por ejemplo, que lo que hace es calcar sobre la nube, no ajustar contra la nube, no ajustar una figura contra la nube. ¿Ya? Entonces, la precisión en realidad es una secuencia de errores, no simplemente el error en el ajuste de la figura. Mira, hasta ahora no tenemos más preguntas por ahora, ya estamos cumpliendo con la hora del webinar. Yo creo que igual acá lo vamos a terminar para que no se aburran más del tema. Recordarle además que el próximo jueves, esta es la primera ronda de los webinars, el próximo jueves vamos a empezar con otros temas. La idea es que siempre nosotros lo vamos a hacer a base de Real World y va a ser un flujo de trabajo que nosotros hemos realizado ya en terreno y también en software. Así que los dejamos invitados, la próxima semana va a ser algo relacionado con túnel y como les decía vamos a ver algunas herramientas también de Real World. Así que en general le agradecemos por haber estado con nosotros y ojalá que haya sido interesante, que también ustedes lo hayan aprovechado y que bueno, vamos a seguir juntos también a acompañándonos en estos momentos un poco complicado. Así que la próxima semana nos vemos, va a ser el día jueves, probablemente a la misma hora, en la página de Geocom van a poder ver los datos y poder hacerle inscripciones. Así que muchas gracias, estamos muy agradecidos por su atención. José, no sé si quieres despedir. No, muchas gracias por la atención que nos han prestado, estamos abiertos a cualquier consulta, ¿cierto? Ahí están nuestros correos, así que ojalá que sirva como instancia para generar comunicación entre ustedes y nosotros y la secuencia de webinar, la idea va a ser ir mostrando todas las herramientas disponibles en Team Real World. Así que muchas gracias por su atención. Un abrazo. Cuídense.